Hablaban mucho de la globalización y Álvarez del Manzano dijo, no es que la globalización se hace también horizontal con los alcaldes, los alcaldes de todos los pueblos, de las ciudades que se entrelazan unos con otros. Y por eso ahora quiero hablar de ese futuro y le tomo la palabra a Pablo Zavala cuando hablaba de qué experiencia podemos encontrar en la transición española para la venezolana. Yo diría que los pactos de la Moncloa. Esa es una buena experiencia a tomar en cuenta. Que los pactos de la Moncloa, por cierto, tuvieron alguna inspiración en el pacto de punto fijo. Porque célebres abogados de España que estaban en nuestro país calcaron algunos rasgos de ese proceso que se puso en marcha después que el pueblo en una alianza cívico-militar hizo posible el glorioso 23 de enero de 1958. Viendo a la Venezuela del futuro, sugiero en este libro que todos los factores de la vida nacional nos dispongamos a firmar un pacto de Estado. Lo llamo pacto de Estado y no de gobierno porque los gobiernos son para una coyuntura, son circunstanciales. El Estado es permanente y un pacto de Estado que se nutra de la visión de todos los sectores de la vida nacional. Los problemas de Venezuela son formidables, inmensos, y para poder superarlos se requiere un esfuerzo también formidable e inmenso. Y veo esa contribución en un retrato donde aparezcan todos los sectores de la vida nacional. No solamente los políticos, los partidistas, sino el conglomerado empresarial, académico, estudiantil, laboral, para poder reconstruir un país que está devastado. Yo no quiero agotarlos con datos que están en este libro que recomiendo comprar aquí a las afueras del salón. Un país con una economía, una caída del Producto Interno Bruto que supera los 64 puntos. Un país con la población en un 94.5% en situación de pobreza. Un país donde el desempleo cunde y la gente sobrevive porque lo que recibe no es para vivir, sino para sobrevivir. A ver qué consigue de pan, de leche, a ver cómo consigue un día la leña para cocinar. Como que si estuviéramos retornando a tiempos superados en estos tiempos de civilización. Ese pacto de Estado debe tener un punto de partida que es un gobierno de transición. Mi recomendación es que pensemos en un gobierno de transición. Un gobierno de transición que ponga la casa en orden. Un gobierno de transición donde los que asumen la responsabilidad de reconstruir a Venezuela actúen como lo hacen los buenos padres de familia, incluido el padre y la madre. Porque hay que tomar medidas drásticas, medidas difíciles. Y necesitamos entonces de hombres y mujeres comprometidos con ese mejor destino. Y que a la hora de tomar decisiones no estén revisando las encuestas que tengan sobre su escritorio. Para ver qué medida o qué acción les deriva antipatía, si suben o bajan de popularidad. Sino que piensen cómo el país sale de ese atasco. Cómo poder negociar la deuda pública externa. En términos favorables para un país que tiene a su gente moviéndose de hambre. Y que mal puede un gobierno de transición destinar los proventos que podamos conseguir. Por la vida extraordinaria del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. De los gobiernos amigos que nos ayuden. O de los capitales que rescatemos. Esos que se han robado y que están aquí en Andorra. O están en los paraísos fiscales de otras partes del mundo. O los capitales que podamos repatriar. Cuando los que tienen esos capitales en nichos financieros de otras partes lejos de Venezuela. Por el miedo de un país donde no hay seguridad jurídica. Donde no hay estabilidad política. Esos dineros no se pueden poner al servicio de pagar los bonos 2020. O de poder satisfacer el servicio de una deuda. Cuyo monto es de origen opaco. Porque hay operaciones que no se pueden justificar. Ese es un trabajo que le corresponde a un gobierno de transición. Y desde luego que en la medida en que vayamos haciendo ese proceso de negociación. Pensar en recuperar instituciones claves de la vida nacional. El Banco Central de Venezuela que fue convertido por obra y gracia de un régimen arbitrario en un casino financiero. Y eso derivó el Banco Central de Venezuela. En combinación con PDVSA. Y por eso hay noticias aquí en ABC, en el mundo, en el país o en la prensa internacional. Donde se habla que de la noche a la mañana embajadores de gobierno de cualquier parte de Europa. Terminaban siendo beneficiados con operaciones de PDVSA. O les entregaban remesas de dólares. En un país donde había la alquimia de convertir un dólar en un billete de 100. Esa orgía es la que ha acabado con esos mil millones de millones de dólares que recibió mi país. Nada más por concepto de la venta de petróleo. Y esa gran parabója es la que tenemos que resolver con este proceso de reconversión. No solamente financiero, económico, monetario, sino moral. Porque esto que estoy tratando de relatar de manera sintética tiene un factor, una espoleta en este proceso de perversión, de depravación. Que ha dado lugar a que un país riquísimo como Venezuela, así lo explico en mi libro, haya terminado siendo un país pobrísimo. Necesitamos un gobierno de transición que ponga en marcha planes exitosos. Como fue el plan Marshall en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No fueron más de 13 mil, 14 mil millones de dólares para comenzar. Ese plan Marshall a lo venezolano tiene que ponerse en ejecución en mi país. Porque tenemos que reconstruir infraestructura. No solamente las autopistas, las carreteras, los caminos vecinales, las vías de penetración, los sistemas de riego, los hilos, los puentes, los aeropuertos. No solo la planta física de las escuelas, de los hospitales, tecnológicos, pedagógicos, sino también de las universidades. Tenemos que reconstruir nuestro sistema eléctrico. Porque sin electricidad no hay desarrollo. Sin electricidad no va a ser posible reactivar el aparato productivo del país. ¿Cómo encendemos otra vez las máquinas o los motores de las industrias que están reducidas? Un cementerio de riqueza en estados industriales como Anágua o como Carabobo. Que los venezolanos que estamos aquí sabemos a qué me estoy refiriendo. ¿Cómo nosotros podemos reactivar la industria textil? ¿Cómo incluso pueden operar nuestros productores agropecuarios que requieren encender la bomba o sus sistemas de procesamiento de distintos rubros si no hay electricidad? Pues bien, eso tenemos que hacerlo con urgencia. Venezuela tiene un potencial instalado de más de 36 mil megavatios. Es uno de los más altos de América Latina. Pero están desactivados porque el dinero destinado a las turbinas, a las plantas eléctricas, al mantenimiento de los sistemas de distribución, se lo robaron. Se lo robaron y lo transformaron aquí en cotos de casa. Se lo robaron y lo transformaron en inmuebles muy costosos. O están depositados en cuestas que afortunadamente han sido incautadas en los Estados Unidos a estos llamados bolichicos o bolirevolucionarios que se aprovecharon de estos proyectos que terminaron siendo no una fantasía o un sueño de los venezolanos, sino una gran frustración. Pero necesitamos un plan Colombia y de esto hablé mucho y para poder hacer este libro conversé mucho tiempo con el presidente Pastrán y con el presidente Uribe. Busqué, hice consulta, hablé con exministros de Colombia y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un plan Colombia para Venezuela? Un plan Colombia para Venezuela porque si recuperamos la economía, recuperamos el Banco Central, si nosotros logramos dominar la hiperinflación, si logramos crear nuevas plazas de trabajo mediante la compra de materia prima con los dólares que vayamos a conseguir, vía Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, para que se muevan otra vez las palancas del aparataje industrial de Venezuela. Pero si no controlamos o no superamos el problema del Estado fallido, del Estado forjido, no vamos a lograr nada. Porque se nos van a ir por una cañería, se nos irá todo el esfuerzo y toda la expectativa que podamos crearlo. ¿Y por qué hablo de un plan Colombia a los venezolanos? Porque Venezuela es un país donde no hay instituciones. En Venezuela se va a hacer el próximo 21 un amago electoral. Un amago porque eso no son unas elecciones. La gente va a votar pero no va a elegir. Esa es la verdad. Y sé que hay mucha gente que de buena fe está embaucada en ese proceso porque tiene la idea de que puede ganar una alcaldía o una gobernación. Y nos preguntamos, ¿para qué una alcaldía o una gobernación en un país donde el régimen ha desmontado el Estado de Derecho? Donde las instituciones han sido vaciadas de contenido. Donde el sistema judicial es un pareón de fusilamiento que usa el régimen para ciclillar a quienes disienten de sus políticas nefastas, que tanto daño nos han infringido. Un plan Colombia a los venezolanos porque hay que desmontar el narcotráfico. Venezuela es hoy el patio trasero del narcotráfico. El régimen de Maduro y antes el de Chávez hicieron transacciones con estas organizaciones internacionales. Y el Estado Zulia hoy en día es un territorio donde opera el cártel de Sinaloa, el de Jalisco, el de La Guajira. Por la zona del Catatumbo introducen toneladas de marihuana y de cocaína. De ese territorio zuliano despegan aviones cargados de cocaína, lo dijo en su intervención en la ONU el mes de septiembre el presidente de Guatemala. El 95% de los aviones con cocaína que llegan a Nicaragua salen del territorio venezolano. Está el cártel de Los Soles que lo manejan militares venezolanos. A nosotros nos produce vergüenza que en las series de las mafias del narcotráfico aparezcan representados con uniformes venezolanos los que supuestamente enterren esos cárteles de Los Soles. De Los Soles es un país donde la Fuerza Armada se convirtió en una guardia pretoriana de Maduro, donde una élite protocolaria se ha beneficiado del contrabando de gasolina cuando lo había, del contrabando de alimentos, de la manipulación de dólares preferenciales. Pero si esto no es suficiente, si este dato de lo que ocurre, por ejemplo, en el Zulia o de lo que está sucediendo en el Piedemonte de Llanero, que integran el Arauca y la zona de Venezuela, de la zona de Apuri, Colombia, donde está el de Apuri y la zona del Arauca colombiano, donde está el señor Gentil Duarte, que controla buena parte de las rutas del narcotráfico. Si están las megabandas que secuestran, que ejecutan medidas de sicariato, eso hay que desmontarlo. Y para eso se requiere un pacto, un pacto de Estado, donde todos apuntaremos esas acciones que hagan posible que Venezuela deje de ser un Estado fallido y deje de ser un Estado forajido, que lo somos a la vez, por obrigacia de que han sido derrumbadas las instituciones y porque el territorio nacional ha sido cooptado por estos grupos irregulares. Será indispensable asumir una política económica de cara al futuro. En los personales que apuesto por una economía del conocimiento, y apuesto por una economía solidaria de mercado. Apuesto por una educación con calidad que sea la piedra angular de esa política de economía del conocimiento, porque son las ciencias, las tecnologías, en una sociedad digitalizada, en un país que en la historia que aquí se relata, tiene la marca del país rentista, del país petrolero, que tiene que pasar la página. La página del Estado paternalista. Eso no significa que el Estado desaparezca. En eso tengo una tesis que expongo en este libro. Creo que hay que redimensionar al Estado y que el Estado sea más poderoso, no por el tamañote que tenga, no por la libertad de meter sus manos en todos los asuntos de la vida nacional, sino que el Estado sea grande por su eficiencia. Y un Estado redimensionado, más pequeño, puede ser más eficiente si se aboca al tema de la educación, de la seguridad social. Abrir la cancha, abrir la cancha para que podamos contar con el protagonismo de sectores de la vida venezolana, de ciudadanos, de emprendedores, de empresas privadas, nacionales o internacionales, que por ejemplo nos ayuden a reactivar la industria petrolero. Yo no reniego del petróleo como los que dicen que es la maldición del diablo. No, es una bendición. La existencia del petróleo no es malo. Lo malo ha sido como se ha administrado. Y para Venezuela, para el futuro, en este libro proponemos una Agencia Nacional de Hidrocarburos. Una Agencia Nacional de Hidrocarburos que sustituya la derruida Televesa, una Agencia Nacional de Hidrocarburos que abra la cancha, que abra espacios para la inversión de sectores privados, nacionales e internacionales, porque Venezuela tiene 13 cuencas petroleras. Venezuela tiene yacimientos gasíferos. Venezuela tiene nichos que pueden ser susceptibles de reactivación y de explotación, pero eso no será posible si nosotros no tenemos los recursos. ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos para invertir anualmente 12.000, 15.000 millones de dólares para reactivar la industria petrolero? ¿Y quién se ocupa del 94% de la población que está en pobreza? ¿Quién se ocupa de recuperar a las escuelas el 1.500.000 niños que están al margen del sistema alcolar? ¿Quién se ocupa de los niños desnutridos? ¿Quién se ocupa de los extremos renales? ¿Quién recupera los sistemas eléctricos? ¿Quién reactiva los acueductos para que volvamos a tener agua potable en Falcón, en Carabobo, en Huarico? ¿Quién reactiva los pozos profundos para irrigar los sembradíos? ¿Quién se ocupa de darle otra vez el estatus que merecen nuestros educadores para que tengamos esa educación con calidad en un mundo digitalizado? ¿Dónde tenemos que ir a las escuelas donde no solamente haya el pizarrón, sino la computadora, el pizarrón electrónico, donde los educadores estén a la par de los avances que se están dando en el mundo? Esas son cosas que tenemos que resolver. Y por eso, no renegamos del petróleo, así como no renegamos del pasado, pero lo que no podemos es seguir dependiendo del petróleo. Será un commodity más, pero para eso tenemos que contar con el capital privado. Aquí proponemos, por ejemplo, para hacer cierta la política de una educación con calidad, condenar por lo menos un 7% del Producto Interno Bruto para el sistema educativo. Que nuestros profesores tengan un estatus que se corresponda con el nivel que deben asumir los artesanos del ciudadano venezolano. Dime con quién andas y te veré quién eres. Son los educadores los que van a moldear a nuestros niños. Y por eso una educación con calidad implica no solamente que lo que usted se aparenta a leer, a leer, que tenga el hábito de leer mensualmente uno o dos libros que aprende la aritmética, la matemática, la física, la química, sino también los valores. Que haya moral, mucha ética, la formación ciudadana, moral y cívica, esa que recibíamos en nuestras escuelas y que ha sido renegado o colocado en la vera del camino. Pues bien, estas son algunas de las ideas que plantean este libro. Tomando la sugerencia de Diego de que soñara. Y estoy soñando con esta palabra. Pero nada, esto será posible si no salimos de la dictadura. Nada será posible salir de esta reconstrucción si primero no salimos de Maduro. Y por eso cuando yo oigo este debate que si se queda el gobierno interino, que si se va el gobierno interino, que si se prorroga el gobierno interino. No, mi pregunta es ¿cuándo salimos de Maduro? Cuando a mí el gobierno interino me presenta una agenda, esta es la agenda para salir de Maduro, contarán conmigo de manera incondicional. Pero un gobierno interino que se limita a nombrar embajadores o a nombrar funcionarios aquí o allá, eso no tiene sentido. Lo que necesitamos como urgencia es una agenda estratégica. Una agenda estratégica como la que tuvo el libertador cuando se propuso la independencia de nuestro país. Una agencia estratégica como la que se propusieron los jóvenes del 28 cuando se enfrentaron a la tiranía de Juan Vicente Gómez. Una agenda estratégica como la que pusieron en marcha a los jóvenes porque era un joven de apenas 37 años Rómulo Betancur cuando impulsó el proceso del 18 de octubre de 1945. Una agenda estratégica como la que asumieron los venezolanos que estaban en la clandestinidad enfrentando la dictadura de Pérez Jiménez y superando su desencuentro y se unieron para hacer posible el 23 de enero de 1958. Una agenda estratégica como el pacto de Punto Fijo que fue demonizado y que ahora la gente comienza como a abrir los ojos y a ver la claridad de lo que significó aquel proceso que sirvió para consolidar las bases de la democracia venezolana. Y dentro de esa agenda estratégica está la lucha internacional. Cuando nosotros algunos de los que estamos aquí planteamos la intervención internacional se nos quiso ridiculizar y de ese no. Por eso David Guarria planteando que los marines desembarquen en Ayuatá. Como que si la intervención internacional no se puede obviar en esta coyuntura y no se puede obviar porque hemos reconocido todos en la comunidad internacional que Maduro está coluido con el narcotráfico que es responsable de actos de corrupción y que al mismo tiempo es el petrador de crímenes de la deshumanidad. Pero en todo caso el abanico de la intervención internacional da para muchas opciones. Una de ellas es el cerco antinarcótico que está dando sus frutos. Una de ellas es la lucha contra los tentáculos de estos elementos que tienen que ver con el terrorismo y con el narcotráfico. Y si no ven ustedes los extravitables. Cómo se están extravitando a los que tendrán que dar información en las instancias institucionales de Estados Unidos de cómo se trafica droga de Venezuela hacia Europa porque la mitad de la droga que llega aquí a Europa sale del territorio venezolano. O cómo se protegen a los terroristas de Hezbolá en el territorio venezolano. Y cómo se usa el dinero del arco minero para financiar a estos grupos irregulares que operan desde nuestro país. Por eso la ayuda internacional ahora tiene otra vertiente que es la corte penal internacional. Y de eso ojalá pudieran hablarnos esta noche tanto Tamara Subú de la directora de Casa del Instituto y el propio Diego Barria y Enrique Otero que también ha venido siguiendo este proceso con el cual hemos venido contribuyendo un grupo de venezolanos y venezolanas con la ayuda de gente de muchas partes del mundo que son dolientes de lo que nosotros estamos sobrellevando en el territorio venezolano. Pues bien yo le agradezco de nuevo al doctor Zavala a la Casa Árabe al foro Libertad y Alternativa y a quienes han venido a acompañarnos esta noche. Muchas gracias